Hoy traemos para ti el Combo Spyder. Mejora el bajo del audio de tu vehículo con este woofer de 12 pulgadas y 1500 watts en este cajón de diseño sofisticado. El espacio no será un problema, le sumamos este amplificador monoblock nano de tamaño increíblemente compacto que aumentará la potencia de tu sistema de audio. Ve a Mercado Libre y te regalamos este kit de cables y el envío gratis de este combo. ¡Gracias!